La primera vez fue en Holidays, pero ahora estoy aquí para lanzar este nuevo evento, este nuevo campeonato que para nosotros es muy importante. Les permite la posibilidad de investigar pilotos jóvenes en países de América. Para ellos es un mercado muy potencial. La realidad de la academia de manejo de Ferrari, ¿en qué consiste? ¿Cómo se piensa expandir a América y a México? Tenemos dos metas básicamente. Uno es tratar de medicar al próximo piloto de Fórmula 1. Especialmente, nos gustaría ver en el futuro a uno de los dirigentes de la academia. Le gustaría mucho que un piloto de la academia llegara a comprar sus automóviles. El segundo objetivo es promover el motosport en general en todo el mundo. La segunda meta es promover el automóviles deportivo en todo el mundo. Por esa razón, establecimos esta partnership con Alfonso Toledano, el GP de Panamericana. Dice que por esta razón hicieron una alianza con Alfonso Toledano en el GP de Panamericana. Y luego comenzamos también una alianza en Asia, China, Malaysia, etc. Después arrancan torneos iguales en Asia y todo el mundo. En el medio de abril comenzamos una alianza en Europa. A mediados de abril inicia en Europa. Todas estas alianzas con el mismo automóvil. Con el estatus. Y eso significa que todas las alianzas relacionadas con la misma marca de autos. Con la misma marca de autos serán los candidatos para jóvenes pilotos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!